Insisten en apoyar la medida de protesta adoptada por los maestros liberteños y es que consideran que es un justo reclamo y amparado por ley. La huelda es un derecho y es más que está amparado por el tribunal constitucional, en el cual declara la huelda legal. Y si es un derecho hay que respetarlo como Estado de Derecho. Ahora, la medida que tome el Ejecutivo ya es otro manejo que ya no estamos nosotros, la casa es nuestra. Lo que nosotros como consejo estamos siempre, nosotros estamos apoyando a los justos reclamos de nuestros maestros, todavía pues que es casi en su total, en su mayoría están de huelga los maestros. Los consejeros regionales defienden su acuerdo y se oponen a los descuentos a los huelguistas y la contratación de nuevos profesores, anunciado por el Minedu y ratificado por el gobernador Luis Valdés Farías. Mi opinión mía es ya de que el Estado, de que el gobierno central, que el gobierno debe ya poner punto final a esto, deben llegar acuerdos y consensos y que se levante la huelga porque sería, creo que va a generar un desequilibrio, no solamente económico, sino un problema más social, un problema social muy fuerte. Acá viene un lío que tal vez se genera que el gobernador ya está anunciando que se contrata nuevo. Me parece que todavía se tiene que avanzar en el diálogo, llegar a los acuerdos antes de que se fomentara y que se contrate a nuevos maestros para que reemplacen. Sin embargo, aunque respaldan al profesorado, también consideran que se debería suspender la huelga en favor de los miles de escolares perjudicados con la paralización de clases. Yo creo que no, yo creo que no, yo pienso que se debe ponerse de acuerdo el Ejecutivo con los maestros de Perú y llegar a un acuerdo por el bien de los niños, porque sería lamentable que quienes se prepararon para educar a los niños sean intransigentes y también que el gobierno no sea capaz de solucionar un problema social de año. Negaron que estas iniciativas pretendan un enfrentamiento con el Ejecutivo del gobierno regional. Como se recuerda, desde septiembre se iniciaría el recorte en las remuneraciones de los maestros en huelga.